Grupo Cero Televisión Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y tenemos hoy a un invitado muy especial que es el doctor José Luis Imarro. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de... Bueno, primero voy a presentar al doctor y el doctor es especialista por la Universidad de Barcelona en medicina y cirugía cosmética y además es especialista en nutrición también, que son dos temas muy importantes en relación con la patología que vamos a ver hoy. Luego el doctor ha hecho muchas más cosas, pero creo que para el programa de hoy es suficiente que conozcáis esto. Vamos a hablar de una patología poco conocida, infradiagnosticada y no suficientemente tratada la mayoría de las veces y además que afecta especialmente a la mujer. Sabéis que estamos haciendo una serie de programas de salud de la mujer y bueno, nos parecía que este era un tema sensible para tocar. Doctor, ¿nos puede decir qué es el lipedema? Ya sé que es una pregunta muy extensa, pero bueno, para que los espectadores conozcan la enfermedad. A ver, el lipedema, como tú dices, es una pregunta muy extensa. Pero lo primero que hay que contar es que es una enfermedad que tiene una prevalencia altísima porque aproximadamente el 11% de las mujeres, estas son las últimas estadísticas y nos parece que nos quedamos cortos, aproximadamente el 11% de las mujeres lo padecen. Hablamos de una entre cada 8 o 10 mujeres tienen lipedema. Aunque Jainez lo definió en 1940, hasta el año 2018 el lipedema no era una enfermedad. Y no era una enfermedad porque la Organización Mundial de la Salud no lo tenía incluido en el ICD anterior, en la clasificación, ICD es International Classification of Diseases, pues no estaba metido como tal. Entonces el lipedema se confundía y se sigue confundiendo tristemente con la obesidad. ¿Qué es el lipedema? El lipedema es la inflamación de las células de grasa de distintas zonas del cuerpo, especialmente en las piernas, que produce una proliferación e inflamación de células grasas hipertróficas que va aumentando poco a poco el tamaño de la grasa en zonas específicas, en las piernas principalmente, pero después lo que sospechamos en las últimas investigaciones es que puede extenderse al resto del cuerpo. Son estas mujeres que engordan de piernas, que hacen múltiples tratamientos, que cuando son jovencitas, como ha empezado la enfermedad todavía, ese aumento de grasa en piernas... Tengo una celulitis. No, no, no es una celulitis, es un lipedema en comienzo. Son esas mujeres que con el tiempo le van engordando las piernas, que hacen múltiples tratamientos, que no les funcionan porque no les diagnostican como es y les aplican tratamientos para otras patologías, y que con el transcurso de los años van a más, a más y a más, empiezan a dolerle las piernas, empiezan a ver que son distintas de las mujeres, empiezan a hacer tratamientos nutricionales, dietéticos, estéticos, y no les resultan. Les dicen que es su constitución, les dicen que hagan dieta y ejercicio, y la definición del lipedema es que no le afecta la dieta ni el ejercicio. ¿Y qué les pasa a estas mujeres? Pues que hacen la dieta, lo adelgazan, y si lo adelgazan es de la parte de arriba del cuerpo y no de la de abajo. Les acusan de que se salta en la dieta, cuando lo que tienen es un problema de inflamación y una tasa metabólica bajísima, con lo cual no pierden peso, no pierden peso en las piernas, los nutricionistas, el endocrino, les culpabilizan a ellas de una enfermedad, que esto es lo más triste, porque en muchas ocasiones me vienen a la consulta ya con 40 o 50 años, con depresiones, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, y una serie de patologías, todo derivado de la incomprensión, y de decirles que su problema es que ellas no hacen bien la dieta. Doctor, ¿podemos poner unas fotos muy significativas para que la gente vea un poco? Adelante, adelante. Vamos a compartir la pantalla, porque es que son muy llamativas, entonces para que vean estas fotos. Eso es un lipedema en varón. Sí, que eso es muy raro. Es rarísimo, rarísimo. Aquí están las mujeres. Ahí lo tienes. Aquí están, la diferencia entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo, que es lo que nos decías aquí. Fíjate el aspecto de la piel. Es que se va, no sé por qué la página web salta al lipedema en varón. Ahí está. Ahí lo tienes. Bien, pues estas son mujeres con lipedema. Observa que muchas de ellas, el que no conoce la enfermedad, joder, el que no conoce la enfermedad, le va a decir. Yo creo que poniendo el ratón. Sí, bueno, dejamos de compartir, ya lo hemos visto, ¿no? Ya creo que... Bueno, pues muchas de estas mujeres las habían diagnosticado de celulitis y las habían hecho cientos de tratamientos. No, pero múltiples tratamientos que habían fracasado todos ellos. Entonces, esos tratamientos que habían fracasado, pues resulta que no valían para nada. Y encima, además, les hacen creer, y digo, les hacen creer que su problema está en ellas mismas. Es tu constitución, esa es una de las respuestas habituales. Bueno, vamos a ver, si tú tienes un problema cardíaco hereditario, esa es tu constitución. Ya. Y un médico, cuando acudes a su consulta, esa es una respuesta válida, pues es la que les dan. Ya. No, es una enfermedad. Entonces, este... Bueno, sí, un día hablaremos del sesgo de género, además, en medicina, porque la mayoría de las enfermedades no comprendidas por los médicos y no conocidas, en vez de nosotros reconocer nuestra ignorancia, lo que hacemos es echar sobre los pacientes la culpa, ¿no? Y con las mujeres especialmente. Y las mujeres tienen un altísimo porcentaje de las que las enfermedades desconocidas sean diagnosticadas de depresión o de ansiedad y entren en el círculo de psicofármacos, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes por qué? Porque la inmunidad innata en hombres y en varones, en varones y en mujeres es distinta. Y de ahí que las enfermedades autoinmunes sean más frecuentes, con gran diferencia, en las mujeres. Y esto es una enfermedad de la inmunidad innata. Doctor, ¿esta enfermedad es solo una cuestión estética? Supongo que no. Que no es solo una cuestión estética. ¿Nos puede explicar qué alteraciones puede producir en la mujer o qué riesgo de salud? Pues, ¿tú crees que una enfermedad en la cual esta mujer puede terminar, que casi no puede andar porque le duelen las piernas tremendamente, que casi no puede estar de pie, que hace un viaje, que no puede hacer una caminata porque termina con los tobillos doloridos, los tobillos no, sobre los tobillos en banda, una auténtica abrazadera, porque es una mujer que no puede comprarse unas botas, porque es una mujer que tiene además una sensación de hinchazón y de distensión y de dolor, que no le deja dormir, que se acompaña de otras patologías como hiperpermedalidad intestinal, como hiperlásitud ligamentosa, como, por ejemplo, disfunción, lo que nosotros llamamos disfunción ovárica inflamatoria. Se acompaña de una serie de patologías que forman un conjunto, pero lo más llamativo son las piernas inflamadas, los hematomas fáciles, hematomas que les salen por pequeños estímulos, en la mayoría de las ocasiones ni recuerdan cuando se dieron el golpe que les hizo salir ese hematoma, las piernas que con el transcurso de los años se vuelven dolorosas, porque cuando tienen 17 años, simplemente lo que notan es que tienen los muslos un poco más gruesos que la mayoría de sus amigas, pero eso va avanzando lentamente, lentamente, y de tener el muslo un poco más gordo, pasan a tener toda la pierna, a empezar a ser dolorosa, a empezar a estar cargada, y van transcurriendo los años, van engordando porque no responden a dieta ni ejercicio, y cada vez deben estar peor, y la respuesta que se encuentran, porque, claro, aquí hay una, no voy a justificarlo, pero vamos a decir justificación, y es que, como hasta el ICD-11 del 2018 no se definió como enfermedad, no lo estudiábamos en la facultad. Y, claro, si no lo estudias, no lo diagnosticas. No lo conoces, claro. Y luego hay otro problema añadido, que es que el IPD-11 solo se diagnostica en sus etapas intermedias, porque la niña de 18 años, teniendo en cuenta que generalmente suele desarrollarse a consecuencia de la entrada de los estrógenos, a veces antes, pero generalmente son los estrógenos, hubertad, 12, 13 años, cuando empieza a desarrollarse, pero con 14 se nota poco, es a los 18, y entonces la niña lo que tiene simplemente es algo que tasan de celulitis, ¿vale? No diagnostican el IPD-11 porque todavía la desproporción entre la parte inferior y la superior, que dijéramos que es el diagnóstico clínico clásico, no es tan evidente, ¿vale? Llegan a los 27, 28, 24 años y esa desproporción ya empieza a ser manifiesta, y ahí empiezan a diagnosticarla, y tienen una edad entre los 26 hasta los 38, 40, en la cual clínicamente se puede diagnosticar, pero a los 38 años ya les empieza, digo a los 38 puede ser antes o después, porque primero es en las piernas, pero es que después va a afectar a los brazos, y afecta a la parte baja de los brazos, que empiezan a notar cómo las camisas de repente se les están quedando estrechas en las mangas, y que se empieza a descolgar la grasa, ya les está afectando a brazos. Todavía es diagnosticable por clínica, porque no engordan de tronco, suelen ser con una cinturita muy fina, y además el problema es que adelgazan de arriba, con lo cual les queda todos los huesos listos aquí y la cara chupada, pero el siguiente paso es que el lipedema va a afectar a todo el cuerpo, y al afectarse todo el cuerpo pasan a ser gordas. No señor, son lipedematosas, en las cuales se ha afectado toda la grasa del cuerpo, pero como ya no hay la desproporción, no las diagnostican, de modo que son estadios intermedios. En la esperanza hay un signo muy típico, que es el signo de la copa en el tobillo, porque los pies están respetados, ¿verdad? Depende. El tobillo, generalmente. Vamos a ver, eso para nosotros en nuestra investigación ya no es tan así. Lo que estamos hablando del signo de la copa como patognomónico del lipedema, no es cierto. No es cierto. En nuestra experiencia, a ver, te estoy hablando de algo sin publicar todavía, y lo vamos a publicar. Primicia. Sí, absolutamente. Sí, esto que te cuento es absoluta primicia. El lipedema puede empezar o bien en muslos o bien en pantorrillas. Nosotros le llamamos lipedema tipo A. Estoy hablando de los orígenes, no cuando ves al paciente, porque luego puede, puede no, se extenderá. Empezamos con un lipedema de tipo A, que afecta muslos, y el lipedema de tipo B, que afecta pantorrillas, ¿vale? Luego se va a extender al resto de la pierna con el tiempo. Pero el lipedema tipo B, el que afecta las pantorrillas, es muy doloroso, mucho más que el A, y empieza muy prontamente. Y te encuentras con que esas mujeres son lipedemas normopesos. Estamos hablando de una mujer que todavía no ha desarrollado el lipedema, pero que ya está con unos dolores en las pantorrillas, sobre los tobillos en banda, que lo pasa muy mal, y sobre todo en verano, y con la menstruación. Ahí lo pasa francamente mal. De modo que el lipedema no es un problema estético, que es de lo que había impartido en la pregunta. El lipedema es mucho más amplio. Es un problema de inflamación generalizada, que va a producir dolores, pero que como se aprecia, en el 96% de los casos se asocia a hiperlacituligamentosa. Y eso va a dañar las articulaciones que sujetan el cuerpo. Y estamos hablando de lumbares, de cadera, de rodilla y de tobillo. Hay un signo que el otro día contaba en un chat de Instagram, muy bonito, que una paciente un día me dijo, porque hablamos de hiperlacituligamentosa, que repito, 96%, según nuestra experiencia, está descrito en mucho menos, pero realmente es 96%, le damos el signo del pato mareado. ¿Y por qué el signo del pato mareado? Me lo dijo la paciente. Soy un pato mareado con tacones. ¿Qué quería decirme con esto? Pues que cuando se pone tacones, se le tuerce el tobillo con una facilidad pasmosa, porque los ligamentos están laxos, pero se le tuerce a 90 grados. Otra paciente me contaba que su marido le decía que se tropezaba con los pasos cebra, queriendo decir esto, que en una superficie plana se tropiezan, pero no se les luxa. ¿Por qué? Porque el ligamento se da de sí. Hay una inestabilidad del tobillo. Pues tú imagínate esta mujer, inestabilidad del tobillo, dolor en piernas, agotamiento, cansancio. Eso es estética. No, va mucho más allá. Por eso quería aclarar esto, porque no vayan a creer que estamos hablando de un problema estético que no es un problema estético, es un problema global de salud, que además has dicho que afecta también a la salud intestinal y que quizá el origen esté ahí en la permeabilidad del intestino. Esa es nuestra teoría, que el desencadenante es la hiperpermeabilidad intestinal. Y de hecho, nuestro tratamiento funciona porque no solo tratamos el lipedema, sino además tratamos la hiperpermeabilidad intestinal. Con lo cual, la patología asociada a la hiperpermeabilidad intestinal, cansancio, agotamiento, dormir mal, distensión abdominal, incluso enfermedades a turno, como el tiroides, por ejemplo. Sí. La disfunción ovárica inflamatoria. Son mujeres que en su desarrollo tenían menstruaciones o dolorosas, o irregulares, o abundantes cuando eran jóvenes y en ocasiones tuvieron la mala suerte de que se encontraron con un ginecólogo que no lo conocía y es lógico el lipedema y les mandó anticonceptivos orales con lo cual disparó el lipedema. Esto nos lo encontramos con una relativa frecuencia. Y en el caso extremo pues es el ovario poliquístico, la endometriosis o los miomas. Doctor, como nos quedan muy poquitos minutos, quiero que diga usted dónde pueden encontrarle. Pues es muy fácil, no hay más que hacer una búsqueda en internet Instituto del Lipedema. Perfecto, muy bien. Y ahí nos encuentras, estamos en Barcelona y en Madrid y ahí hacemos el diagnóstico, un diagnóstico de verdad muy avanzado que nos permite, y esto es lo bonito, diferenciar, porque hoy día la mujer con lipedema normopeso no le hacen ni... Sí le hacen caso, le operan de varices y no consiguen nada, tristemente. Pero a la lipedema normopeso no la identifican y a la obesa, que es lipedematosa, que tampoco responde a dietas, tampoco la identifican. Nosotros, con estos diagnósticos avanzados, conseguimos hacer un diagnóstico muy, muy exacto y un tratamiento, por lo tanto, muy exacto. Ok. Entonces, para quedarnos con la idea de que el lipedema se puede diagnosticar, hay técnicas para diagnosticarlo y que se puede tratar, sobre todo, para dar un mensaje de un poco de ánimo a las mujeres que lo padecen y que llevan años de tratamiento estético en tratamiento estético sin ninguna mejoría. Sobre todo, hay algo que yo quería dejar muy claro. a todas las mujeres que sospechéis tener lipedema, que no os culpabilicen a vosotras, que es lo que pasa, os echan la culpa, no haces la dieta, no haces ejercicio, que no te culpabilicen porque eso te va a producir un trastorno de ansiedad, un trastorno de la conducta alimentaria. no tienes la culpa, tienes una enfermedad, que no dejes que te echen la culpa, identifica tu enfermedad, que sepas que la tienes y no te sientas culpable. Muy bien, yo siempre digo que culpable no hay nadie, pero si somos responsables de por lo menos cuando tenemos un diagnóstico acudir a los especialistas que nos puedan ayudar porque sí que tenemos que formar parte de la responsabilidad de curarnos, de participar en nuestra curación y por eso estamos intentando poner en contacto a los especialistas con la gente que padece las patologías para que inicie su proceso de curación. Muchísimas gracias, doctor, un placer tenerle aquí. Gracias. Sé que tiene muchas más cosas que contarme y por lo tanto, si quieres, te invitaremos a otro programa. Cuando quieres. Muchas gracias. Gracias. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.